Recibamos a los nominados, Joss Favela y Nicky Nicole, junto al ya ganador, Tiago York. La música pop es un claro reflejo del gusto musical del presente, sin importarte de dónde vienes, de Brasil, de Argentina o de México. Por eso, toma elementos de diversos estilos y crea temas que despiertan las más variadas emociones. Tiago, ¿cómo presentarías esta categoría en portugués? En portugués, estos son los nominados a la categoría de mejor álbum vocal. La Cuarta Boca, Pablo Alboráez. Y el Latin Grammy es para... Beautiful Humans, Vol. 1, Alebor. De adentro para afuera, Camilo. La Neta, Pedro Capón. Tu Historia, Julieta Venegas. Ay, ay, ay. Y el Latin Grammy es para... ¿Lo decimos juntos? Vamos. Un, dos, tres. ¡Tú y Toria! 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 Este, bueno, antes que nada, Alex, tendrías que estar acá arriba, Alex Amante. ¿Dónde estás? ¡Ah, ahí está! Bueno, muchísimas gracias a la Academia, esto es una sorpresa absoluta, no puedo creer. Yo estaba... ¡Oh, no! Quiero agradecer a todo mi equipo, quiero agradecer a Crack, a Edu, a Sonia, a mi banda. Quiero agradecer a Altafonte por todo su trabajo, ha sido un equipo maravilloso, estamos felices, felices. Y Alex, no puede ser, ha sido un trabajo increíble, toda la gente que participó en Lisco. Julieta Venegas, un aplauso por favor. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!